Hola, hola, hola. En el día de hoy estaré haciendo una gallina al horno. Como todos saben, la gallina tiene una textura un poco rústica, dura. Anteriormente estuve haciendo la gallina, la hice al horno en estos días para ver cómo me quedaba y me quedó perfectamente bien. Ahora bien, voy a compartir la receta para que vean cómo la hice. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar. Ahí está la gallina, cilantro, ajo, sazón licuado del que yo preparo. Tengo vino, jengibre, paprika, ajo en polvo, chili, pimienta, adobo, orégano. Y vamos a comenzar. Por mi respectiva olla de presión, me la voy a poner 10 minutos en la olla de presión antes de ponerla al horno. Voy a poner 10 minutos en la olla de presión. La saqué. Voy primero a echar entonces todos los sazones. chile, el cilantro, la cucharada de ajo molido y de sazón licuado, la pimienta, chile, ajo en polvo, ajo en polvo, paprika, el jengibre, no, 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 no. echarle como una cucharada de ajo. orégano. y vino voy a remover todo claramente voy a probar si está a punto si está bien de sal le falta sal le voy a agregar sal molido y ahora voy a introducir el pollo lo voy a dejar nada más por 10 minutos lo voy a poner por 10 minutos como le dije y lo voy a sacar van a ver cuando lo saque y lo voy a entrar al horno por aproximadamente 1 hora 20 minutos 1 hora y 25 miren ya lo saque lo voy a pasar a un molde en una bandeja para entrar al horno miren ya lo saque y listo está blandito y tiene muy buen sabor pues aquí les muestro mi gallina al horno si te gustó mi vídeo compártelo dale like y suscríbete a mi canal dale un clic a la campanita para cada vez que yo suba un vídeo lo puedas seas de los primero que lo pueda ver de inmediato bye bendiciones gracias gracias Gracias.